La Cumbre Global de Liderazgo, como su nombre lo dice, es una conferencia mundial, global, que reúne a expertos en diferentes campos, que puede ser el Ministerio Cristiano, puede ser la academia, puede ser la empresa, puede ser el comercio, y que traen las experiencias que ellos han aprendido a lo largo de sus carreras para compartirla en esta conferencia, que tiene como propósito inspirarnos para poder ser mejores líderes sobre la base de aquellas personas en las cuales ejercemos influencia. Creo que lo más importante de todos los que asistimos a la Cumbre Global de Liderazgo, realizada en Misión Cristiana Lim, busca que podamos afectar a las personas a nuestro alrededor, no solamente con la misión de la Iglesia, que tan bien se enseña en este lugar, sino con las herramientas que la Cumbre provee. Eso es lo que se busca, que seamos capacitados para desarrollar mejor nuestro trabajo de liderazgo. Yo lo que espero es que cada uno de los que participamos en la conferencia, en primer lugar, hagamos un esfuerzo de retener. Yo sé que es mucha información en muy poco tiempo, y si uno no va tomando notas, si uno no va haciendo resúmenes de lo que va escuchando, difícilmente podrá retener todo. Entonces, yo lo que esperaría es, en primer lugar, eso, un corazón abierto de las personas para absorber, para asimilar, diría yo, y luego, lo más importante, llevarlo a la práctica. Si lo llevamos a la práctica, creo que lo que vamos a tener son mejores líderes en todas las áreas de la vida. ¡Gracias!